El reciente movimiento que ha hecho Vladimir Putin para poder generar una guerra contra Ucrania en este mismo momento el día de hoy, 24 de febrero, lo hizo porque Rusia ahora mismo está en una situación económica bastante mala. Hagan de cuenta que Rusia es un poco más rico que España y todos sabemos que España está en la miseria. Técnicamente España es un país tercermundista de primer mundo. Vladimir Putin tomó esta acción por la misma situación que la hizo Hitler. Hitler tenía a Alemania en la miseria y para poder sacarlo adelante tuvo que generar una guerra para poder generar un poco de más ganancias para su país. A futuro no sabemos si esta acción pueda tener consecuencias favorables para Rusia, pero lo más probable es que como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, todo va a terminar muy mal. Si es que esto se agrava mucho más, si se lleva a otros límites mucho más extremos. Les ha hablado Randros Guadalupe y les deseo lo mejor del mundo. Gracias.